Nos arrancamos, Rapita Valderrama viejo, combracemos su corrido, dice, el ayudante suena y dice, ¡hacia o no! Ahí está su corrido viejo Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en un traficante, primero ayudante, y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también hago Pieta Me gusta tener mimos que se han recibido y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que suena en la banda para estar alegre Esa cárcel de Durango, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantar, me tuve que jugar con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese pueblo de San Marcos tengo muchas ganas de volverlo a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!